El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bromeó el martes diciendo que casi viaja a Estados Unidos para el debate presidencial en ese país. Sin embargo, dijo que no pudo por la incautación de su avión que hizo Washington hace una semana en República Dominicana. La aeronave Honda Salt Falcon 900 CX fue embargada el 2 de septiembre por las autoridades estadounidenses en República Dominicana, donde se encontraba retenida desde mayo y posteriormente fue trasladada a Florida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que el aparato fue adquirido ilegalmente y sacado de contrabando para uso de Maduro. El gobierno dominicano negó haber participado en la investigación de Estados Unidos que llevó a la confiscación. La operación se concretó en medio del rechazo de Washington a la reelección de Maduro el 28 de julio, tachada de fraudulenta por la oposición. Santo Domingo también puso en duda el resultado y en respuesta Caracas rompió relaciones diplomáticas. Estados Unidos ya no tenía vínculos con Venezuela desde 2019, cuando desconoció la primera reelección de Maduro y le impuso sanciones económicas.